Hola, buenas tardes, mis queridos huanacas, cheros, amigos desde Latina América. Hace un ratito que estuvimos hablando en español juntos como así en un vlog, pero disculpen entonces que quizás mi español no es tan bueno, pero tengo un mensaje para ustedes, tengo grandes noticias porque yo estoy acá viviendo en este camping. Yo viví desde Holanda. Eso es mi país nacional donde nací, donde crecí y me gusta este país, pero extraño a Latina América, esta experiencia que tuve. De verdad fue un gran bendición de poder viajar desde México hasta Bolivia en 10 meses y quiero regresar. Eso es la gran noticia. Voy a regresar pronto. Pero primero también una noticia sobre mi vida, como yo estaba viviendo acá en Holanda, porque eso acá, eso es un parque de vacaciones, un camping donde yo trabajo. Yo estaba quedando acá como seis meses. Yo quedo acá, vivo acá en un como casita, como eso, como un caraván. Y yo trabajo acá también. Acabo de terminar mi trabajo en este camping. Yo estoy hacer mantenimiento de la naturaleza. Así que todos los huéspedes acá pueden disfrutar sus vacaciones. Y eso es un buen tiempo. Tiene como una piscina y muchas cosas para relajar y disfrutar. Y de verdad me siento mucho bien relajado y bien en casa acá en Holanda. Me gusta mucho de vivir acá. Pero extraño a... extraño a Latina América. Voy a decir, voy a compartir esta historia como yo estoy pensando ahora de visitar Latina América otra vez. Porque mi última viaje fue a India. India y Nepal. Y para ser honesto, primero yo estaba pensando que voy a viajar todo el mundo. Voy a India y después África, Asia. Quiero ver a todo. Pero de verdad esto fue que yo no realicé que especial Latina América es para mí. Porque yo estaba viajando por India y el país es bien interesante, pero también muy diferente como yo me siento yo. Y había un momento en creo al sur de India y yo estaba bailando enfrente en un templo y pagoda y yo estaba bailando, escuchando salsa, música y yo estaba pensando como yo no quiero viajar todo el mundo. Yo quiero regresar a Colombia en ese momento más que nunca. Entonces, en unas semanas voy a viajar a Colombia, gente. Voy a regresar a Colombia. Bueno, mira eso. Eso es algo típicamente holandés. Es como completamente, no hay cerros, no hay montañas. Es no sé cómo se dice, pero como flaca. Como todo el país es flaca. Pero es bonito también, en otra manera. Y hay cabellos ahí también. Es un poquito lejos, pero eso es Holanda. Al final del día, debo decir, yo soy holandés. Y wow, me sentí tan bueno como estar con mi propio gente otra vez. Pero ahora yo sé, yo me siento en casa, en dos lugares. Uno es Holanda, acá, entre mi propio gente, pero otra es Latinoamérica. Por eso yo voy a regresar a Colombia porque ahí tengo algunas cosas que son en mi corazón. Porque probablemente no hay mucha gente sabe eso, pero hay una familia colombiana que están en el norte de Colombia, cerca de Cartagena, en creo que es Barranquilla. Y esa familia me tomaban mucho cuidado de mí cuando yo estaba enfermo en Colombia. Como quizás sabe, yo estaba, me siento, me sentí bien enfermo ahí. Entonces había una casa con mucho corazón, con mucho amor y cariño que estaba cuidando a mí, cocinando mis comidas. Ellos me llaman a mí como su pechiche. Eso significa que yo soy como parte de su familia. Como el Benjamín, el chico, lo más joven de esa familia. Y esa familia es... tengo en mi corazón. Quiero verlas otra vez, esa familia, porque yo tuve un buen tiempo con ellos. En cada momento acá, en los años pasados, cuando yo estaba lejos de ellos, ellos están enviando mensajes como cuando vas a visitarnos otra vez. Entonces quiero visitar de nuevo a mi familia del destino. Y otras cosas es que como a mí me encanta bailar como salsa. Colombia es un buen lugar para bailar. Eso es cierto. Y otra cosa es, tengo otras ambiciones. A mí me encanta hacer los vlogs, pero para ser completamente honesto, no estoy haciendo eso como al nivel de que puedo ganar mucho dinero. Y necesito ganar dinero también. Entonces probablemente voy a hacer menos videos en Latinoamérica. Igual me gusta hacerlo, hacer vlogs, hacer videos. Entonces voy a continuarlo, pero no tan serio como yo estaba haciéndolo antes. Pero voy a... tengo otras ideas. Quiero quizás organizar tours ahí y quizás otras cosas que puedo hacer en Colombia. Quizás como caridades, organizaciones haciendo cosas para la gente locales. Quiero conocer a la gente indígena otra vez. Quizás podemos hacer alguno negocio ahí. Entonces va a ser un viaje diferente como conoces de mí. No va a ser tan rápido y moviendo tanto, tanto, tanto cada día a otro lugar. No. Voy a quedar más tiempo. Primero con la familia. Después quiero ir a Cali también. Y como bailar propio, verdadero, el salsa. Entonces esos son mis planes. Primero, actualmente voy a caminar una distancia en el norte de España. El camino de Compostela de Santiago. Como una semana con mis padres. Después, después voy a visitar mi primo en España también. Y después voy a viajar por Colombia. Entonces, gente. Esos momentos de mi vida trabajando en ese camping. Eso va a parar. Y voy a viajar otra vez de nuevo. Pero no fue fácil elegir eso porque me encanta mucho de estar en Holanda también. Y lo más es como estar entre mi familia y mis amigos. Tengo en mi corazón profundo también. Pero yo sé que a mí, mi propia vida, yo estoy mejor viviendo eso ahora. No sé más tarde. Pero ahora es mejor viviéndolo en Colombia primero. Y quizás voy a otros países también. Aún me gusta mucho. Salvador, ¿sabes? Guanacas, Cheros. Pero México también, Perú y muchos países de Latinoamérica me gustan mucho. Pero primero voy a empezar en Colombia. Entonces, eso es el final de este vlog. Es noticias de mí. Eso es mi casa. Es como pequeñito, pero es suficiente para mí. Yo estoy... Yo sé cómo vivir en casas pequeñitos y hostales con más gente. Y ahora tengo un poquito amigo de mí también. Eso es un poquito... Tiene un poquito miedo. No es necesario, amigo. Eso es un poquito. Mira. Él me encanta. Siempre. Siempre. Siempre vas... Mira. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya, ya, ya. Qué cariñoso, ¿no? Este gatito. Y ahora nunca quiero salir de nuevo. Bueno, gente. Ahora no puedo salir. Este gatito me quiere demasiado. Pero fue un placer para compartir este vlog con ustedes. Y hasta pronto de Colombia con nuevos aventuras. Mucha paz. Gran bendición para todos ustedes. Gracias para este camping para quedarme ahora. Como eso voy a extrañar a mis amigos, mis padres. Pero tengo muchas ganas de ver de nuevo mis amigos de Colombia. Primero mi familia también. Y conocer a toda la gente de ahí. Y sentir como la alegría. Y como... Tener, como... Disfruto cada momento ahí. Vivir con pasión. Bueno. Paz. Chao. Hasta pronto. No.